Pasamos a otro tema. Han encontrado una persona fallecida en la zona del Champaquí, en el Cerro Champaquí. Aparentemente hasta este momento no se conoce su identidad, por lo menos la información que nosotros tenemos, pero para conocer más detalles estoy en contacto con Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo. Roberto, buen día, ¿cómo estás? Hola, Lagarto, aquí estamos, aquí estamos en la base del Cerro Champaquí, en la mesa de operaciones. Bueno, ¿han encontrado una persona joven fallecida allí en esa zona? Mira, unos baqueanos, hay todo un operativo montado, están los bomberos voluntarios de toda la región, el 7 está el Guar también, y hay baqueanos ayudando en la búsqueda de este muchacho de 28 años. Y... Ah, no me diga que se va. Sí, está el agua, el agua va casi a lleno barro, casi transparente, cristalina y... Ah, se nos entrecorta. Se ve que tenemos un problema de señal, Roberto, él está allá en la zona del Champaquí. Bueno, la información que tenemos, a ver si podemos recuperar eso, la información es un joven de 28 años, que había desaparecido desde ayer. Se espera la llegada de la policía judicial para tratar de reconocer a la persona. Están participando allí rescatistas y bomberos. No sé si podemos retomar con Roberto. A ver, ¿me estás escuchando ahora, Roberto? Ahora sí, escucho bien, yo no sé si me escucha con ustedes. Ahora te escucho bien, nosotros sabemos que este chico era de 28 años, desapareció ayer y fue encontrado por baqueanos. Sí, no encontraron, ellos han visto un cuerpo sumergido en el agua, y allí no lo van a tocar ni nada, están llegando ya todos los rescatistas para tratar de extraer el cuerpo y ver si se trata de la persona que estamos buscando. Recién estuvimos en comunicación con la doctora Gruera, que es la fiscal que tiene el caso, y obviamente hay que tener mucho cuidado en la información que se da, ¿no es cierto? Porque todavía no se pudo identificar, pero aparentemente los baqueanos hablan de que es la misma persona, pero todavía no se puede confirmar nada. El operativo sigue, están, los bomberos y los rescatistas están a unos 5 o 10 minutos de llegar al lugar, es muy, muy difícil llegar al lugar. Las temperaturas son muy bajas, anoche hubo 5 o 6 grados bajo cero, así que nosotros estamos desde hace ya casi 36 horas buscando. Y va a ser complicado, pero calculamos que en una hora más o menos podríamos llegar a tener alguna noticia, alguna novedad. Bueno, te agradezco Roberto la gentileza, muy amable, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, todavía no se la ha identificado, coincidirían algunos elementos. Es una persona que se dio por desaparecida en el día de ayer. Mucho frío, nieve en la zona del Champaquí, a lo mejor sin conocimiento, un joven de, se dice que podría ser de 28 años, si es que es la misma persona que se está buscando.